hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenido nuevamente a el flasher hoy vamos a estar jugando among us un juego que probablemente no muy claro ustedes debieron de haber estado esperando esta es mi cuenta rayu es que esto siempre me lo pregunta ya me harté de esto niño y mi sesión accidentalmente perdón cancelar porque sigue apareciendo esto pero bueno ya dejando este tema bastante molesto por ciento vamos a estar jugando unas partidas de mandongos y mandongos bueno vamos a pública y vamos a buscar una partida como esta otra esta siete y quince ay aunque sea en el esquil ya valió vamos a buscar un trajecito que me guste dejen los comentarios cuál sería el trajecito que más me gustaría en este caso eligí este de custodiando también tengo una mascotita donde estaba mi bueno ya dejando de lado este tema que está un poquito medio chistoso quería enseñarles un Cosmic Cube ah ya se fue ya se fue ya animó bueno como les estaba diciendo les quería enseñar un cos les quería enseñar un Cosmic Cube que está medio chafa por cierto es el único que tengo ay no yo quería que me tocara yo no quería que me tocara impostor o que al menos me tocara ingeniero no este esto lo odio no voy que tengo que arreglar el cableado no voy que tengo que arreglar el cableado no voy a tener que hacer estas tareas con aburrimos tengo que... tengo que... buh sube sube demonios esto es un... ay perdón por esa interrupción menor listo ahora si ya continuando con el tema motor inferior aquí desvío la energía oye que en el caso de estas tareas Ah, mira, aquí está, aquí está el reposo de claveado. Tengo que tener cuidados a partir de tres impostores. Ya se te ha, ya se te ha, ya te ha pasado. ¿Cuál es el termino? ¿Es el termino? Yo sentí que tardé más tiempo que hice. Esto lo voy a dejar pasar. Para que nadie lo vaya a notar. Perdón por ese largo silencio, pero es que estoy nervioso. Me van a afunar. Me van a afunar. Era el que estaba más cerca del todo. Voy a buscar, voy a votar rápidamente por este. Voy a votar. Los que tienen coronita de angelito están mintiendo. ¡Ay, alguien votó por mí! Bueno, bueno, todos votaron por Texclom. No sé, somos sospechosos. ¡Ay, coño, tenemos que reparar las luces! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga, está! Ya, ya reparé por ustedes, tontos que no me quisieron ayudar. ¡Qué malos! ¡Requete malos! Ahora solamente falta... ¿Creyeron que nunca les harías así? ¡Ya soy Bob Esponja, pantalones cuadrados! ¡Si, esto me da risa! ¡No sé por qué me no me da risa! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Tiempo estimado Hijo de Hijo de Estaba a punto de terminar mi tarea Y vienes y tocas el botón Ya necesidad tienes que tocar el botón ¿Qué? ¿Qué? Fallos técnicos Por favor, espere Perdón por eso Ahora sí Este negro asqueroso Botó Botó, quitar Botar Fin ¿Qué? 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 Tripulante Sacan sus tareas Para que ganemos por tareas Esto me es mojera Porque odio tener que estar haciendo tareas Es como estar en la escuela Me vuelvan a tocar el botón Por favor No me toquen No me toquen Corre, 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 corre Ya, ya, ya Ahora sí Ay, ay, ¿tú qué haces? Me quería matar, ¿va? Ok, examina muestra Inicia Corre rápido Rápido, rápido Ya Quitar Corre, corre, corre Ya, ya terminó el reactor Me perdí la acción ¿Quieren acción, amigos? Buscar en las cámaras No, no lo sospecho Corre Corre ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Ok Tal como lo sospecho Les dije que los que tenían a Ariola Eran malos Se los dije Y los que no me creyeron que mal Mi mascotita se quedó llorando ¿Cómo? ¿Vieron cómo? ¿Vieron cómo? Me asesinaron en sus propios ojos Y ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos con nombres de Así, random? Sí ¿Por qué no se dé mi trajecito? ¿Y por qué no puedo entrar en la mira? ¿Qué? ¿What? ¿Y por qué la pastilla está en cero Si hay Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Por qué la pastilla está en cero Si hay un montón de personas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, adiós, adiós, adiós partida loca Regresando al tema Vamos a otro lado Ah, aquí Así me gusta Así mero Ok Quiero comprar otro Otro Este Cosmic Coupe Este ya me aburrió Pero me pregunto Una casa Si me acabo todo El Cosmic Coupe Entonces aquí ya Me estarías haciendo un gran favor Me llamo Slasher Ya no me acuerdo del nombre Lo voy a poner en la descripción de este video Para que entonces tú te suscribas al canal Y me busques en Roblox si quieres ser mi amigo Antes que nada Muchos saludos a la gente que está viendo este video Y este que ya inició sesión y que su nombre es Amous Que ese nombre no aparece en los nombres aleatorios Pero ya dejemos atrás este tema y continuemos Por favor, cruza los dedos si quieres que sea Impostor Cambiaformas Y suscríbete al canal y deja tu like para que sea siempre Cambiaformas Impostor Hazlo, por favor Te lo ruego Te lo suplico Por favor Por favor, please 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 Por favor Por favor Te lo ruego Te lo suplico Por favor Suscríbete al canal Ya iniciamos la partida Saliendo del otro tema de la suscripción y del like Ya volvemos a iniciar la partida Ok, solamente queda una sola cosa Esperar 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 Y esperar Ok Oye, mira Se inventó con rol Ingeniero ¿Cuál era? Ok, me gustaría reparar el nodo del clima este Está raro el nombre Alguien me está persiguiendo Delco tiene que escapar Corre 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 Umac Umac Sí, es sospechoso Él es de él Eh, eh ¿Dónde está el nombre? No hay nombre de Umac No hay nombre de Umac Ah, tenía que picarle aquí Umac Suspechoso Umac Dicen que cuando reportan un cabrón muy rápido es el impostor el que lo está reportando Ok, falta solamente dos compis para que terminen de votar y ya podamos largarnos de la votación ¿Qué están haciendo mis tareas, coño? Pero bueno, ojalá toda esta gente cumpla sus tareas para que podamos, este, terminar ya de una vez esta partida y podamos ganar rápidamente Tú, siempre cumple tus tareas, quien quiera que esté viendo este video O si es un adulto, entonces cumple con tu trabajo Cumple con tus tareas o trabajo, porque así siempre llegarás a ser alguien en la vida Porque si no cumples tus tareas ni tú en tu trabajo, pues te van a regañar, te van a despedir o algo más ¿Era un impostor o no? Ya ni me acuerdo, pero bueno Saliendo de este tema, saliendo de este tema que está todo medio raro Era ingeniero, era ingeniero, yo confío en que era ingeniero Yo confío en que era ingeniero ¿Dónde está el lado? Hmm, empiezo a sospechar que este mundo no existe ¿Dónde está? ¿Cuál es el nodo? Ah, aquí está, ya te encontré Ok, esta es la suerte un poco complicada No, hijo de... Dice que cuando estás a punto de acabar algo tan importante, te empiezan a jugarlo A ver El rosado está tirándola todo, eh Y también cualquiera es sospechoso No voy a decir nada A ver qué piensan de eso, a ver si no me funan A ver No voy a decir nada No voy a votar a nadie Me voy a quedar como paciente cero parado Me voy a quedar como 119 y no voy a hacer nada en lo absoluto 30 minutos más 30 minutos más Aquí va 30 minutos más tarde ¿Por qué creen que puse eso? Puse esto porque creo que me están votando Me están votando Pero bueno No, 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 no Aquí va Yo voté Ok, ok Ya ¿Por qué votan por mí, coño? Ven, les dije que me estaban votando Se los dije Vamos a ver qué es Pero dices impostor o no, niño Vamos, bato XD Ok, ya marté, ya marté Voy a reparar el nodo de clima Aunque sea lo último que haga Corre, corre Aunque sea lo último que haga Aunque sea lo último que haga Pero lo voy a reparar Corre, corre Ya Ya dije que aunque fuera lo último que haga Iba a hacer esto Corre Aunque sea lo último que haga en mi vida Oblito, ya Acabé esta tarea tan difícil Comunicaciones saboteadas No puedo saber cuáles son mis tareas Así que tengo que hacer esto Ok, ya Mi mascota 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 se queda llorando Mi mascota Mi mascota Es que se va a la justicia Fue el rosado este El loctil Fue el loctil Fue el loctil Ah no Ah no Puedo reparar Map ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Es más, me voy a salir De esta partida Me voy a salir Me voy a salir Esto fue muy sad Pero dejando atrás De este tema tan horrible Vamos a ir a la tienda Vamos a ver qué hago Si ustedes saben cómo conseguir estrellas gratis Por favor díganme en los comentarios Que no sé qué hacer A ver, vamos a probar Ya me hace Ok Cosmic Cubits Wow Para los Cosmic Cubits Lo compro Lo compro Que lo compro Que lo compro Ya compré el Cosmic Cube este Perfecto Ahora vamos a probar En línea Y Corre, 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 corre Tengo que hacer esto rápido Porque ya se está llenando la sala Corre Cosmic Cubits Colocos Cosmic Cubits Ay no tengo No tengo De estos Ay están Están padres Están padres Están chidos estos Ah mira Tengo que conseguir esta mascota Está mejor que la otra Sin ofender mascota Ok Vamos a revisar Cuántas mascotas hay En este Cosmic Cube Ok creo que solamente hay dos No Wow Chido Ah mira aquí este traje de lava Este El gorro El gorro de lava Este Ah ya Ya me acabo el tiempo Ya animo Ok Vamos a ver Si nos alcanza Vamos a comprar Cosas al azar Me dijo silencio Porque me cayó Ok Tengo que completar mis tareas Si otra vez ingeniero Vamos a este rol Sala de máquinas Ok ya Completo Vamos No puedo moverme Aquí no puedo moverme Ah no Voy a entrenar rápido Ok Archivos Ardenar archivos Esta cosa está aquí enfrente Corre 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 Usar 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 Facasaste Corre 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 Rápido 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 ¿Dónde? Aquí Corre rápido Ay acomoda Ah ¿Por qué no puedo? ¿No es rápido? Ya Ya Ahora sí Ya Que sigue Que sigue Que sigue Corre Rápido Ah coño Odio cuando reportan Un cadáver Rápidamente Vamos a afunar a este Vamos a afunarlo Porque quiero ¿Cómo se llamaba? Voy a votar Nada más A Mac Ojo No le voto Por mí Porque soy La más Finofante Aunque soy Ingeniera Y soy Inocente Ok Esta probablemente Sea la última Partida Que vayamos A jugar Porque nada más Voy a durar Veinte minutos Aquí Ok Que buena Que aparece aquí ¿Qué sigue? ¿Dónde? Otra vez aquí Listo ¿Qué sigue? ¿Qué archivo sigue? Ok Aquí Perfecto El último Este va para acá Corre 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 Perfecto Nada Voy a entrar en la catarría Para desviarme más rápido No No You ¿Qué ? ¡Listo! Ayuta Esto fue increíble Lo mató en mis propios ojos Lo mató en mis propios ojos Lo mató en frente De los ojos Lo mató Es un cuás 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 Oigan, latiné Yo creí que era cambiar forma Porque lo mató en mi cara Cocina No, no me tocó preparar el nivel No, no me tocó preparar el nivel ¿Eh? Ah, yo creí que no era tan interesante No es eso ¿Qué tenía que hacer? Era la bóveda más para acá, ¿no? Bóveda, 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 bóveda Ah, está acá arriba Bóveda, bóveda Ya la tiene, ya llega la bóveda Ah, también tengo que vestir el maniquí Y qué buena tarea Creo que estoy ganando nada más mira Pops, ¿no? A ver No tengo por qué Este cubo de mina Lo voy a desactivar Este lo voy a activar Pero bueno Esto es todo por hoy, gente Nos vemos en un video futuro Espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Bye, bye